Hola amigos, bienvenidos, caminemos amigos, caminemos acá en la mansión de los Orbaños. Bueno, este video es solo para aclarar algunas dudas, algunos malos entendidos ahí de algunas personas, ¿verdad? Que no sé qué tienen, pero yo lo que tengo es siempre la razón. Gana de responder. Yo lo que siempre tengo es la verdad, lastimosamente, para los que no nos quieren. Estamos aquí bajo la sombra para platicar un poquito. Bueno, pues. Ok, buena sombra. Bastante. Ay, qué fresco se siente acá. Qué rico está aquí. Sí, ustedes, es que por todo lo que pasó anteriormente, pues muchas personas hoy como que me tienen tierra y adicto. Ajá, pues decían ahí, vamos a ver los comentarios, algunos que decían que por qué hasta ahora estamos grabando el terreno, porque antes de cuando no teníamos nada de dinero, no decíamos que teníamos terreno. Ajá. Ahora sigo sin tener dinero, pero siempre sigo sin tener terreno, porque este terreno es de mi mamá. No es suyo. Ajá. Y lo que está haciendo es arreglar. Y, pues, eso es más que todo lo que se trata de hacer. Y, pues, yo soy el que ya estaba encargado, porque cuando mi mamá estaba con vida, pues, él siempre nos traía acá a trabajar, a todos. Solo la que no trabajó aquí fue la Daniela, que ya estaba chiquitía todavía, ya estaba bien pequeñita. Entonces, este, pues, para los que me han conocido desde antes de cuando yo empecé a grabar en mi canal, pues, conocieron este terreno, obviamente. Ajá. Hasta ahí nomás. Ahora, los que son recientes de conocerme, quizás por el chisme que se armó, pero son recientes. Este, ¿qué? ¿Cómo cuánto? Como en septiembre, fue la última vez, creo que grabé acá. Ajá. Ah, sí, porque no he subido el video cuando las vacas me comieron toda mi mirpa. Este. Ah, aquí dicen, ¿por qué no le pago a la esposa, a la tienda, más a que riegue los palos también? Es que él está trabajando. El trabaja. Ajá, es que quería verlo. Mírenlo ahí, pues, revíselo. Ya voy a quitar la cabeza con él. Muchos están diciendo que le hubiera mi mamá que lo vendiera a otros, que se estaban burlando siempre. Siempre, siempre ahí tirando sus malas vibras ahí. Ajá, por el precio que compré el terreno de Asia. Ajá, fue un puente y por ser puente me están tirando piedras, ¿verdad? Ajá. Entonces, este terreno siempre ha estado. Pues, gracias a mi abuelo, le dejó herencia a todos sus hijos. Ajá. En este caso, porque tenía bastante. Y, pues, lastimosamente, él tuvo este inconveniente cuando estaba en vida. Y, pues, vendió, porque esta era una parcela grandísima. Ahí está, llegaba hasta allá, donde está aquel borde, donde hay un taller de soldadura. Ya. Donde están los hospitales. De aquí hasta el cañal y hasta allá llegaba esta parcela. Grande, ¿verdad? Era grandísima. Pero ustedes saben, cada quien tiene sus necesidades y, pues, venden sus terrenos para cubrir las necesidades. Si no, probablemente a mi mamá le va a tocar desde la calle hasta allá un pedazo, así, solo para mi mamá. Ajá. Entonces, fuera más grande la envidia de la gente, porque por este pedacito me han reclamado. ¿Te imaginas que ahora todo eso? Sí, imaginas. Y no es muy grande. Ajá, no es muy grande. Y, pues, yo trabajo acá, igual que estoy trabajando en la cocina de mi mamá, pero no con el hecho para quedármelo, ¿verdad? Simplemente que a Charlie, pues, él se encarga de otras cosas, mis hermanas se encargan de otro. Y, pues, yo me quedé encargado como de ver el terreno para que no esté abandonado, para que no esté así, como que no tuviera daño, ¿verdad? Y, como yo tengo planes, como les dije, este, de acá es de convertir esto en un rancho. Ajá. Entonces, desde ya, si uno quiere para un tiempo tener algo, hay que empezar a trabajar desde pequeño. Sí. Hay que empezar desde el inicio, pues. Y el inicio fue sembrar coco, los árboles de fruta, y quizás este año voy a hacer mi pozo, porque sí me sale como en unos 10 mil o 15 mil quetzales un pozo. Ah, bien. Igual no va a estar abandonado y, como diría, uno le da mantenimiento, pues, o sea. Sí. Imagínese estar ahí solo así, si no manda usted personas quien le cerque, quien hace acá. Ya me imagino el montarral que hubiera. Sí. Y, en cambio, ahorita, pues, ya empezó, por ejemplo, por tener cocos, es algo productivo, porque ahorita están pequeños, quieren su riego, ¿verdad? Hay que regarlos y todo. Pero ya cuando estén grandes, ahí sí, como dijo uno, va a ver uno de los frutos, ¿verdad? Sí, porque ya coseché, este... Papayas. Papayas. ¿Y todavía sigue dándole al palo? Dice si le echara agua, ahí estuviera más bonita. Ah, sí. Es que el agua ayuda bastante. Es que el verano hoy está atacando duro, siento. Dice Carmen Cortés, creo que me lo tiene todo ocurrido, dice, ya es de casualidad, antes vivía en la miseria y ahora resulta que hasta terreno tiene. La doña, cuando se murió el señor, ni para los medicamentos tenía, y nunca vendió esas tierras, miren cuánto amor al marido. No había necesidad de venderlo, entonces, no siempre se solucionan las cosas deshaciéndose de otros, ¿verdad? Lamentablemente, mi papá tuvo una mala operación y sí se le invirtió bastante dinero, se llevó a diferentes doctores, cosas que ustedes no supieron, ¿verdad? En una de esas, mi mamá tuvo una lesión también de la rodilla en las veces que anduvimos curándolo, porque a pesar de que éramos pobres y seguimos siendo pobres, ¿verdad? Pero tampoco nos dimos así la tarea de dejarnos vendidos o dejarlos así a la voluntad de Dios. Se trató, ustedes ya saben que cuando le toca a uno, por más que trate, aunque uno se quite, le toca. Le toca, le toca. Ajá, entonces, el terreno siempre ha estado, y pues, antes de que nosotros grabáramos, todavía el grupo de The Wilder vino a sacar videos acá, como yo sembraba la milpa, lo que yo cosechaba, eso hace como unos 5 años atrás. Ajá, los de Vidos Chapín, todavía vinieron a, Vidos Chapín y a los Chapín, vinieron aquí a sacar videos tapiscando, echando abonos, sembrando, porque mi vida, o sea, el tiempo, siempre yo he sembrado este, o sea, desde que ya aprendí a sembrar solito. Que a mi papá ya no le quedaba tiempo y como él tenía mala su, su pie, malo su pie, entonces, yo me, yo agarré el cargo de sembrar y siempre llevar el maíz a la casa, ¿verdad? Y yo cubría los gastos siempre, no había necesidad de que mi papá me regalara el dinero para sembrar, porque como ustedes saben, yo desde los 16 años empecé a trabajar ya con mi sueldo, este, propio, fue de una empresa. Entonces, fue cuando empecé a sembrar milpa y pues, en ocasiones, ahora en día, pues ya no llevo el maíz a la casa, porque no, mi mamá ya no lo utiliza. Ya solo yo como me quedé con mi mamá, dos quesas de tortilla y a comer. En cada vez llevo maíz, hay que molerlo, hay que cocer el maíz, hay que toquear. Es mucho trabajo. Sí. Y por un poquito. En ocasiones, hubieron temporadas, este, de otros años que yo he regalado las cosechas de maíz. Como les digo, muchas veces vienen personas solo a criticar por lo que pasó, pero no han visto el proceso que uno ha tenido atrás. Igual, este, por ejemplo, muchas veces, lo primero que pasa o hace la persona es deshacerse de unas cosas. Sí. Ajá, y entonces, por ejemplo, yo conocí a Freddy cuando, cuando estaba más joven, va, cuando estaba así delgado. Tiene una foto ahí adentro del cuarto anterior que uno donde está con una camisa como entre roja o... Es roja, de botón, creo. Ajá, y así merito, miraba yo a Freddy antes cuando se iba a trabajar en la bananera y conocí también cómo era Charlie, la Jack, la Dani. Y, o sea, como dice Freddy, o sea, dinero, ricos, como quisieran decir, no son, o sea, adinerado, no. Si fuera uno adinerado, no anduvieran trabajando, o sea, ¿qué necesidad hubiera de trabajar, va? Simplemente no nos hemos quedado estancados de donde venimos, sino que hemos atado la manera de luchar. O sea, ya me criticaron por esto y todavía falta que las muestre el otro terreno que ese sí es mío. Que ese sí es mío y me da risa porque yo me criticaron por el terreno de mi mamá, imagínense. Y voy a hacer un video, los voy a mostrar en mi terreno propio. Y ese lo compré, ya tiene como cinco años, lo compré con puro ahorro de bananera, porque miren, pues, yo siempre he proyectado y he pensado en el futuro para tener algo mejor para mi familia, cuando yo tenga mis propios hijos. No sé cuándo va, pero los voy a tener, si Dios lo quiere. Entonces, y como lo mío siempre ha sido ser comerciante. Yo de pequeño dije, yo quiero ser comerciante, quiero vender, quiero tener mi negocio. Y antes de abrir el canal tenía mi ahorro y quería poner mi tienda, pero ahí, pues, me... Yo siempre pido sugerencias, comenté con Charlie, con la Jacqueline, con mi mamá. Pues ellos me dijeron, no pongas tu tienda todavía, mejor invertir ese dinero en otro más productivo. Y después en el futuro, cuando tengas más dinero, pones tu tienda. Y así fue. No tenía el dinero, pues, sí, me lo dio el banco prestado, pues. Y es como tengo la tienda. Entonces, todo ese dinero me sirvió para invertirlo en el canal. Invertí como unos 50 mil o 80 mil quetzales. Entonces, estuve invirtiendo porque pasé un año sin recibir ni un pago de YouTube. Pero ahí estaba yo, tenía mi piso. De puro ahorro, de bananera, de cañales. Porque lo bueno que yo no he tenido vicios, no he sido de esas personas que recibo mi pago, me voy a chupar a quedarme sin piso, ¿no? Yo le daba mi gasto, ahorraba mi parte y así me fui creciendo en ahorro. Y cuando me enteré que vendía en ese terreno, dije yo, es el momento. Es mi oportunidad. Ajá, y lo compré. Y entonces tengo mi terreno enfrente de mi tienda. Y es algo que es seguro. Ajá. Y púchica, hoy en día comprar un terreno en área de calle está carísimo y difícil. Porque ya ahora, ya la mayoría ya han construido, ya han vendido. Ya jabalí ya cambió definitivamente. Yo todavía me acuerdo de cómo era jabalí antes, desde donde tengo un punto de acordarme, va. Ya ahora yo miro todo jabalí y púchica, ya cambió bastante. No, lo compré. Y ese terreno lo compré hace como cinco años, tenía que lo compré o más. Porque tenía mi ahorro en el banco, pues ahí me dijeron, te lo vendo, bueno, lo voy a comprar, dije yo. Entonces, ahí compartí un video, lo voy a volver a compartir de nuevo, donde lo compré. Sí, ahí tengo una señora trabajando, pero no para mí, sino que está trabajando para ella misma. Se lo estoy imprestando, porque yo quiero un local ahí, o sea, una casa, pero de segundo nivel. Yo sé que me van a criticar, pero yo sé lo que quiero. Y por eso no he empezado, hasta que tenga el pístolo voy a empezar. Donde diga, arranca por algo. Ajá. Porque tengo planes, pues. O sea, quizás, este, lo que ven, me ven con errores, lo normal que un ser humano tiene. A veces hace uno cosas malas, no porque uno quiera, sino que uno lo hace bien, pero por otra cosa lo ve mal. Ajá. Entonces, este, es complicado. Igual como diría uno, que no muera el, este, ¿cómo dice? Que no muera el sueño de tener la casita propia. Ah, sí. Y así está Freddy. Hay que soñar en grande. Ah, sí, porque si nos quedamos donde estamos y solo ahí vamos a pensar, nunca vamos a superarnos y decir, yo no puedo. Siempre tiene que ser yo puedo y podré. Yo puedo. Así. Y sí voy a mover. Y sí se puede. Y entonces, este, así fue con el carrito, pues. Entonces, yo creo que vamos a seguir en otro video, amigos. Y pues, este, les voy a mostrar el otro terreno. Ajá. Y yo le toco mi terreno. O sea, me da risa. Disculpe, no es que me burles, sino que me da risa porque yo siento que me van a pelar mal. Ay, sí. Pero usted, échese un galón de aceite. Como digo, Freddy, este no es de él, este es de su mamá, va. Y yo solo trabajo para que no esté abandonado. O sea, para que no te tome un montu, pues, porque cuando venimos, porque estaba todo lleno de montes acá. Ajá, te dame ahorita y ya había una diferente. En un poco van a durar, en los cocos. Ajá. Ajá. Entonces, ya, digamos, es más calidad, pues. Sí, es. Entonces, en su momento va a producir todo. Entonces, amigos, no se enojen por los triunfos de otras personas porque es malo, se les va a picar el hígado. Bueno, pues, entonces nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.